El personal de la Gerencia Regional de Salud detectó altos niveles de focos larvarios del Zancudo a Edes Ayictis, en el distrito de Laredo. Esta situación podría desencadenar la proliferación de casos de dengue en esta zona. En estos momentos hemos encontrado tres focos larvarios de 21 viviendas que se han visitado, entonces hemos encontrado y el índice sí va a salir relativamente alto. Lo primero es identificar focos, eliminar focos de larvas y la segunda etapa, que es a partir de la próxima semana, va a ser nebulizar, lo que ustedes le llaman fumigación, nebulizar para eliminar ya el Zancudo adulto. En el distrito de Laredo se han detectado hasta el momento más de 30 casos de dengue, principalmente en el sector rural Pampas de San Juan. Y hay que recalcar que aquí en Laredo no hemos tenido casos de dengue, ¿no? No hay casos de dengue en Laredo Urbano, pero sí ha habido en la zona de Papas de San Juan, hasta la fecha hemos tenido 31, 31 casos de dengue, ¿no? En la provincia de Chepén se han registrado más de 80 casos de dengue. Brigadas de salud recorren diversas zonas para detectar focos infecciosos. El intenso calor y las esporádicas lluvias que se han registrado han ocasionado que las larvas del Zancudo, Aedes aegyptis, cumplan su ciclo de crecimiento en un tiempo más breve.